Por supuesto, gracias a nuestros buenos amigos de Lyre Aquí estamos, ya preparándonos Así que empezamos esta nueva edición de Avionos Fantásticos Y en la parte delante, va como repetimos, va aquí No importa, ¿no? Sí, claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias. Gracias, gracias.